Muy buenas a todos, en este video veremos la sexta guía de las mazmorras de la nueva expansión Shadowlands, en este caso veremos el teatro del dolor que es una mazmorra a la que podremos acceder a nivel 60 y se encuentra en la zona de Maldraxxus. El teatro del dolor es la única mazmorra de la expansión que va a tener cinco jefes, es una especie de punto de reunión de los más poderosos guerreros de las diversas casas de Maldraxxus y al avanzar por la mazmorra en poco tiempo nos daremos cuenta que tiene un gran parecido a la mítica banda Najramas, pero no es que el teatro se parezca a Najramas, sino que es al contrario, Najramas, así como la mayoría de Sigurats existentes en Azeroth, fueron construidos teniendo como base el teatro del dolor, pero no diré más pues sería spoiler. Y bueno, entonces vamos a empezar hablando de los bichos notables, que son los bichos con los que habrá que tener mucho cuidado porque pueden ser muy peligrosos, aunque también hay que decir que como hay cinco jefes en esta mazmorra, pues yo creo que es la más fácil de avanzar entre pasillos. El primer bicho con el que tenemos que tener cuidado es el Capitán Antiguo, al que encontraremos en el área de Zap. El área de Zap es el área de uno de los jefes de la mazmorra, fuera del primero y del último de los jefes, los tres jefes intermedios tienen una zona propia cada uno. Bueno, aquí al Capitán hay que matarlo rápidamente pues siempre está acompañado de otros bichos y mientras él esté vivo vamos a hacer 50% menos de daño a todos los demás por un aura que él tiene. Luego en la zona de tajasangre tenemos a los sacos de gas rancio, los cuales lanzarán una molesta zona en el suelo que debemos evitar y además van a tirar un eructo y un pedo al mismo tiempo, por lo que debemos estar todos salvo el tanque siempre a los costados de él, de lo contrario te vas a llevar tu regalo de navidad adelantado. Luego en la zona de Kultarok encontraremos unos bichos llamados los guardianes del portal, los cuales debemos matar para luego tomar un ítem que ellos sueltan y usarlo para atravesar otros portales. Como ven aquí podemos escoger a qué portal queremos ir, ya sea que escojan a la derecha o a la izquierda siempre deben pasar todos a la vez porque al llegar al otro lado habrá un grupo de bichos esperándolos, de los cuales sólo hay que tener cuidado con los magos osarios porque lanzan un hueso que si te cae te puede hacer caer de la plataforma matándote al instante, para evitarlo es simplemente darle full cc, mantenerlo ceseado todo el tiempo o bien estar atento a esquivar, estar delante de él cuando él tire el hueso. Y otro bicho molesto que encontraremos en esta zona será el hablaoscuro nefasto, el cual lanza un hechizo que hace daño en área, nos hace daño a todos y además reduce la sanación recibida, por lo que siempre siempre debemos cortarle este casteo o nos puede acumular esa sanación recibida y podemos morir. Bueno, eso serían todos los bichos pesados, ahora veamos los jefes, en primer lugar tenemos a los contendientes que van a ser tres jefes con los que debemos pelear todos juntos a la vez, la verdad es una batalla un poco fácil ya que los tres no harán nada extraordinario, van a ser un daño pero vamos el daño común, sólo es estar atento a moverse de los remolinos verdes que aparecerán en el suelo y también luego allí van a aparecer unos charcos, pues tan sencillo como no pisar los charcos. Luego, lo único complicado que tendrá esta batalla es que cada uno de los tres al llegar al 40% de vida van a utilizar una nueva habilidad, que podría ser mortal o completamente inútil dependiendo de qué clases hay en tu grupo, por lo que no hay un orden en especial que yo pueda recomendar o pueda decir que es el más fácil, por ejemplo, satel al llegar al 40% se va a volver imposible de matar durante 60 segundos, gracias a una especie de pompa de paladín que le sale, pero como en mi grupo como ven hay un sacerdote, se lo podemos quitar con la disipación en masa y lo matamos muy fácil, entonces si en tu grupo hay un sacerdote o hay un guerrero que pueda lanzar lanzamiento destrozador, matar a satel primero va a ser muy fácil. Luego tenemos a Apacerán, que al llegar al 40% de vida va a poner una enfermedad en todos, que sumado al daño base que ya recibimos podría ser un peligro, pero esto, esta enfermedad puede ser limpiada, por lo que si tienes clases que puedan limpiar enfermedades en tu grupo, es tan simple como limpiar y es como si no hubiese pasado nada. Finalmente tenemos a Adesia, que al llegar al 40% de vida se enfurecerá, con lo cual va a pegar el doble y va a comenzar a perseguir a un jugador aleatorio que no sea el tanque, pero va a caminar muy muy lento, con lo cual el perseguido puede correr, escaparse, puede torearlo. Además, si tienes en tu grupo un druida o un cazador, le puedes quitar el enfurecer, o sea, en conclusión, estos hechizos especiales de los tres jefes serán peligrosos en la medida de cómo esté formado tu grupo. Si llevas a alguien que pueda quitarle el escudo a satel, si llevas a alguien que pueda limpiar la enfermedad de Apacerán, o si llevas a alguien que pueda quitarle el enfurecer a Adesia, esta con seguridad será la pelea más fácil de toda la expansión. Y para terminar decir también que Satel de cuando en cuando casteará un escudo verde en los jefes para curarlos. Cuando veas que uno de ellos tiene puesto un escudo de color verde, puedes purgarlo, si tienes un chamán o puedes robarlo si tienes un mago. En resumen, la estrategia de la afrenta de contendientes sería. Número 1, esquivar los remolinos verdes, y claro, también los charcos que luego queden allí. Número 2, cuando veas que uno de los jefes tenga el escudo verde, purgárselo o robárselo, claro, si tienes una clase que pueda hacerlo. Número 3, limpiar la enfermedad de Apacerán, si es que tienes una clase que pueda hacerlo. Número 4, quitarle el escudo a Satel, si es que tienes una clase que pueda hacerlo. Número 5, quitarle el enfurecer a Desia. No se vayan a enojar conmigo, pero si es que tienes una clase que pueda hacerlo. Incluso podríamos agregar un número 6, que sería cesear a un bicho llamado Siba, que va a aparecer cuando está terminando la pelea y de cuando en cuando va a stunear a algunos jugadores. Solo es meterle un miedo, un stun, una trampa y ya, porque puede ser relativamente molesto. Ahora bien, en caso de que vayas de míticas con un grupo de amigos y no tengas a ninguna clase que limpie, ni purgue, ni que pueda romper escudos, ni nada de eso, el orden recomendable sería primero bajarle la vida hasta 40% a Satiel. Entonces ella va a usar su escudo, su pompa. Mientras ella tenga esta pompa, no le vamos a poder hacer daño, le vamos a pegar a Paseran hasta matarlo, pues su habilidad especial es esta enfermedad que es solamente daño y más daño que puede ser curado por tu healer. Luego para esto seguramente ya se le habrá ido el escudo a Satiel y la mataremos. Y con esto ya solamente nos va a quedar Desia, al que al no tener vivos a sus compañeros, su enfurecer va a ser mucho más débil. Luego los tres siguientes jefes no tienen un orden en especial, sino que somos nosotros los que decidiremos por qué camino ir y en qué orden hacerlo. Empezamos por Tajasangre. Este boss de rato en rato hará que unas enormes barras de metal atraviesen la plataforma y debemos esquivarlas. Si nos pegan no nos matarán, pero si nos van a estunear, además que nos van a dejar un sangrado que hace mucho daño. Además al pasar estas barras van a quedar también unos bichos por allí, a los cuales debemos matar al instante como prioridad, porque le van a pegar aleatoriamente a quien sea. Y ojo, pues al morir estos bichos van a dejar también unos charcos en el suelo que no debemos pisar. Finalmente Tajasangre de cuando en cuando nos va a jalar hacia él y tres segundos después nos va a hacer mucho daño y nos va a estunear. Bueno, va a hacer mucho daño y va a hacer un stun a todos los que estén cerca a él, por lo que cuando nos jale debemos de inmediato alejarnos de él todos, incluido el tanque. No sólo por el daño que hace, que es mucho, sino porque al quedar en stun podríamos comernos luego las barras que llegan o los charcos que hay en el suelo. En resumen, la estrategia de Tajasangre sería. Número uno, esquivar los ganchos que van a atravesar la plataforma. Siempre cuando vengan estos ganchos va a haber una pequeña rendija, un hueco por el cual podamos pasar. Número dos, matar de inmediato los bichos que aparecen al pasar los ganchos. Número tres, no pisar los charcos que van a dejar estos bichos cuando mueran. Y número cuatro, cuando Tajasangre nos jale hacia él, todos debemos de inmediato alejarnos lo más posible. El segundo jefe que veremos es Shab el invicto, con el que el tanque y el healer tienen que andar muy atentos porque le mete muchísimo daño al tanque. Ojo con no confiarse. Luego también durante el combate irán apareciendo estandartes en la plataforma, los cuales serán prioridad número uno destruirlos porque no os ralentizan. Luego también usará poderío de Maldraxxus donde él va a saltar al medio de la plataforma y comenzará a meter golpes que hacen mucho, mucho daño. Pero antes de lanzar este tipo de golpes, va a mostrar hacia dónde van. Aquí entonces es solo estar atento y moverse de donde él anuncia que va a lanzar estos golpes. Finalmente, al llegar su barra de energía a 100, él enviará a dos DPS a la zona de abajo a enfrentarse entre ellos en un duelo. Aquí es tan fácil como que uno se deje ganar por el otro. Lo si ambos tienen los CDs usados, pues quien haga menos DPS debe dejarse ganar, porque al regresar arriba, el ganador del duelo aumentará su daño 20% y el perdedor hará 10% menos de daño. En resumen, la estrategia de Zapp sería. Número uno, el tanque y el healer deben tener mucho cuidado con el combo brutal que inflige mucho daño al tanque. Cada vez que salga un estandarte, debemos matarlo de inmediato, pues nos ralentiza y luego no vamos a poder esquivar las áreas cuando hace el salto. Número tres, cuando use poderío de Maldraxxus y comience a lanzar muchas áreas que hacen mucho daño, tenemos que esquivar todas esas áreas. Recordemos que en esta fase, él antes de usar sus diversas áreas, va a mostrar con marcas en el suelo hacia dónde van a ir, así que todo es cuestión de fijarse bien. Y número cuatro, cuando los dos DPS bajen a la zona de abajo, el mejor DPS debe ganar el duelo, así de sencillo, el mejor, o el que pueda usar sus CDs de daño porque aún no los ha usado. Ahora, ojo, el duelo dura 45 segundos y ambos DPS podrían no hacerse daño esos 45 segundos y esto terminaría en empate. Pero por un lado, es una enorme pérdida de tiempo y por otro, si es que no hay un vencedor del duelo, entonces ambos al regresar van a ser 10% menos de daño, así que siempre uno debe ganar el duelo. Y también, ojo, en este duelo uno va a matar a otro, pero el que muera no morirá, sino que va a regresar arriba haciendo 10% menos de daño. Ok, ahora veremos a Cool Tarok, que es un jefe donde el tanque siempre debe estar pegándole a Mele, porque si se separa de él, le va a hacer mucho daño a todo el grupo. Luego irá lanzando áreas verdes en el suelo, de donde van a salir unas manos que van a estar como queriendo jalarnos y no debemos pisarlas, pues si las pisamos vamos a quedar enraizados allí durante 30 segundos. Y la mecánica más difícil será la de extraer alma, que va a ser un canalizado que si te cae a ti, él se va a llevar tu alma, con lo que tú no podrás hacer nada hasta no encontrarla en algún lugar de la plataforma y darle clic. Pero para evitar esto, cuando esté canalizando el rayo verde sobre ti, lo que debes hacer es pararte detrás de un círculo verde, entre el canalizado y el círculo verde, así al desprenderse tu alma, las manitos verdes lo van a atrapar, con lo que tú solo tendrás que dar clic allí mismo y solucionado. Ojo, que si fallamos en esta mecánica, nuestro personaje va a pasar a estar poseído por Kultarok y empezaremos a pegarle a nuestros propios compañeros lo que quede del combate y pues podemos huipear. También decir que de cuando en cuando nos va a lanzar un debuff de daño en el tiempo, que nos hará daño a nosotros, pero también a quienes estén cerca a nosotros. Pero esto puede ser limpiado, en caso que no te lo pueda limpiar este tu sanador, lo que debes hacer es moverte para no hacerle daño al que esté a tu costado. En resumen, la estrategia de Kultarok sería. Número 1, el tanque debe estar siempre pegándose a Mele con Kultarok. Número 2, no pisar las áreas verdes en el suelo. Número 1, porque nos atrapan. Y número 2, porque además las necesitamos para la siguiente mecánica. Número 3, cuando intente robarnos el alma, pararnos detrás de las áreas verdes. Así las manos van a atrapar nuestra alma y podremos darle clic allí mismo. Y ojo que cuando te canalice el succionado del alma, si no hay zonas verdes cerca que puedas usar, puedes utilizar defensivos del tipo pompa de paladín o cubo de mago y el canalizado se va a terminar. Y número 4, dispelear siempre que se pueda el debuff. Y si no te lo dispelean, alejarte de los demás. Ok, así pues llegamos al último jefe de la mazmorra, Mordretta la Emperatriz Eterna, que es una curiosa naga no muerta. Aquí el tanque y el sanador deben estar muy atentos, pues mete unos guadañazos que hacen mucho daño. Y también luego va a utilizar Devastación Oscura, que es un rayo negro que va a lanzar frente a ella y te puede deletear si te quedas dormido. Poco antes de lanzar este rayo, se va a colocar mirando hacia donde lo va a lanzar, por lo que solo es cosa de estar atento y moverte de allí. Luego también va a abrir una falla, una especie de portal, que comenzará a jalarnos hacia él. Lo que debemos hacer es movernos en sentido contrario, pues si nos dejamos absorber, nos va a hacer mucho daño y nos va a meter un stun. Finalmente, nos meterá una maldición de daño en el tiempo a todos, que va a explotar 6 segundos después y cuando eso pase, pues debemos alejarnos los unos de los otros para no sumar daño. Cuando esto pase también, van a aparecer sobre nuestros pies unos círculos verdes enormes, por lo que será fácil darnos cuenta. Además, al explotar van a aparecer unos adds que debemos matar de inmediato, pues hacen mucho daño y podrían barrer al tanque. Finalmente, al llegar al 50% de vida, tendrá dos nuevos hechizos, y es que va a invocar fantasmas. Unos serán unos fantasmas que se van a aparecer peleando sobre un remolino de color blanco y solo es cosa de no pisar allí. Y el otro son 4 fantasmas que aparecerán corriendo al medio de la plataforma y luego regresarán sobre sus pasos. Solo es cosa de ver dónde van, dónde aparecen y esquivarlos. En resumen, la estrategia de Mordretta sería... Número 1, ojo el sanador con el daño de la guadaña al tanque, porque mete mucho. Número 2, esquivar el haz de luz negro, que ojo, cuando lo veas castear esto hacia un lado, aléjate lo más que puedas de ese lado, porque no solamente lo lanza, sino que luego avanza un poquito en forma circular hacia lados aleatorios. Número 3, correr en dirección contraria a las fallas cuando éstas aparezcan y nos jalen. Número 4, cuando tengamos la maldición, que es el círculo verde bajo nuestros pies, alejarnos unos de otros para no compartir el daño, y claro, cuando salgan los bichos de este debuff, matarlos a ellos al instante. Número 5, al llegar el jefe a 50% de vida, estar atentos a donde van a aparecer los fantasmas para esquivarlos. Y número 6, darle clic al botón de me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Como ven, algunas mecánicas están fáciles, otras pues es cuestión de práctica, pero finalmente todo se puede. Y bueno, eso fue todo en esta guía, nos vemos, adiós.